¡Hala más deprisa que llegamos tarde! ¡Hala el bonitito vamos a Belén! ¡Que mañana es fiesta y ha roto todo bien! ¡Hala el bonitito! ¡Hala el bonitito! ¡Hala el bonitito vamos a Belén! ¡Que mañana es fiesta y ha roto todo bien! ¡Hala el bonitito! ¡Hala el bonitito! ¡Hala el bonitito! ¡Hala el bonitito vamos a Belén! ¡Que mañana es fiesta y ha roto todo bien! Bueno, sí, seguimos con el segundo grupo de Wolfcraft Rangers. ¡Gracias! 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 Esos aplausos que se escuchen para las niñas de Wolfcraft Rangers Clorcórico. ¡Gracias!